Las autoridades a través de la Policía de Carretera de Tránsito y Transporte entregan recomendaciones a los viajeros que transitan en las vías del Magdalena Medio impulsando la campaña Rutas Seguras esto con el fin de proteger la vida de los conductores por las diferentes arterias viales La seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Magdalena Medio invita a todos nuestros pasajeros, conductores y turistas a disfrutar de esta Semana Santa con prudencia y seguridad respetando y acatando las señales de tránsito no excediendo los límites de velocidad verificando el estado técnico mecánico de su vehículo antes de prender el viaje El sacerdote de la diócesis de Barranco Bremeja envía una extensa bendición para aquellos que pretenden viajar en esta Semana Mayor Debemos también encomendarnos a Dios en esta Semana Santa para que todos los que viajen por las carreteras de Colombia especialmente por el Magdalena Medio tengan un buen destino, se vean libres de todos los peligros y lleguen a su familia sanos y salvos por eso desde aquí les enviamos una bendición a todos los que se encuentran viajando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recuerde, antes de ingresar a su vehículo tenga en cuenta el kit de carretera revisar sus documentos y respetar las normas de tránsito a la hora de movilizarse en las vías del Magdalena Medio que se encuentran en las vías del Magdalena Medio こちらos del Magdalena Medio